contratos de almas que son los contratos de almas son pactos o contratos espirituales contratos kármicos que tú haces antes de llegar a esta vida con las personas que van a aparecer en tu existencia en tu historia de vida y que te van a marcar entonces una relación de pareja puede estar pactada desde el otro plano desde antes de venir a este mundo de pronto esa persona con la que tú pactaste un encuentro en esta vida para enseñarte sobre el amor pero también sobre el perdón primero se presenta como una persona amorosa tú llevas adelante una relación hermosa como nunca antes y esto te transforma, te ayuda a florecer de pronto esa persona se comporta mal, te hiere y se retira de su vida entonces tú dices pero si nosotros pactamos de otra vida para amarnos en esta vida ¿por qué la persona me hirió y se fue? porque quizá dentro de lo que ustedes pactaron estaba el aprendizaje del perdón un aprendizaje que te ayuda a elevarte porque este mundo es como una escuela nosotros venimos a aprender y aprendemos distintos niveles de digamos de cosas que tienen distintas vibraciones el aprendizaje del perdón en general lo hacemos luego de que alguien significativo nos hiere realmente eso nos lleva a enojarnos a frustrarnos a odiar a querer vengarnos a no amarnos a dejar de amar a la otra persona a desearle lo peor hasta que reconectamos con el perdón y está aprendido está aprendida la lección entonces ese contrato en todo caso se disuelve por el simple hecho y vos te vas a liberar y vas a tener más energía porque hiciste el aprendizaje y hiciste un pequeño salto cuántico y te vas a liberar porque ese pacto con esa persona ese contrato que vos firmaste ese contrato kármico se desarrolló ya en esta vida y la persona te facilitó el proceso de aprendizaje por supuesto que a veces la gente dice pero cómo aplica la ley de atracción entonces en todo esto de los contratos de almas de los pactos con almas bueno uno atrae en el nivel de vibración en el que está uno por más que uno diga yo vibro en el amor hago meditaciones y hago ejercicios de un nivel vibratorio muy amoroso y eso lo emito al universo y el universo me debería responder con eventos con personas y con situaciones en ese nivel vibratorio de pronto también el universo me responde con eventos dolorosos y por qué puede ser eso porque tú eres consciente de una parte de lo que emites pero no de todo lo que tú estás emitiendo energéticamente entonces hay programaciones inconscientes que emitimos al universo y el universo nos propicia el aprendizaje quizá a través de una situación del dolor entonces vos decís pero si yo estoy vibrando bien estoy aplicando la ley de atracción bien por qué atraigo cosas que son malas porque esas cosas malas también las estás atrayendo desde tus carencias desde los contratos de almas puede ser desde tu programación inconsciente para poder disolver eso que te que te todavía te afecta negativamente de una buena vez por todas acá tenés la oportunidad de aprenderlo entonces siempre que que se hablen de cosas nuevas como para ti como ley de atracción contratos de almas eso tiene que ayudar a entender por qué pasa lo que pasa en la vida de uno ayer una persona me preguntó por qué en mi vida se han presentado tantas personas que me han hecho daño porque esas personas han estado en tu vida para ayudarte a despertar porque a veces quien más te hiere más te ayuda a despertar más te ayuda en el proceso de crecimiento interior de crecimiento evolutivo más te ayuda digamos a mejorar tu karma tus tendencias que tú traes a este mundo hay contratos de almas que por supuesto que pueden ser con amigos con familiares no necesariamente los contratos de almas son a nivel relación pareja también con animales o sea hay animales con los cuales tú has pactado reencontrarte en este plano en este mundo para acompañarte para enseñarte porque los animales son grandes maestros de los seres humanos a pesar de que no lo vemos los animales son pacientes son amorosos tienen tenacidad te acompañan en las buenas en las malas no te dejan yo nunca he visto que un animal haya dejado una persona porque la persona no tenga dinero pero sí he visto cientos de casos donde un hombre deja a una mujer porque tiene problemas porque hay crisis en la vida de la pareja y la economía está muy mal y he visto mujeres dejar a hombres porque no tienen más dinero porque no tienen trabajo los animales te van a acompañar en la buena en la mala con dinero sin dinero en la salud en la enfermedad y de vez en cuando algún noticiero en el mundo muestra a un animal sentado en la tumba del que fuera su amo esperando esperando que el amo vuelva o quedándose ahí para morir entonces ese tipo de fidelidad no la tenemos los seres humanos entonces los animales vienen a enseñarnos a veces cuando hay malas energías los animales la absorben como una manera de sanarnos los animales nos enseñan sobre el amor incondicional se puede decir un montón de cosas respecto de los contratos de almas con animales usted si llegó a esta parte del video podría decir mire Rodrigo suena fantástico lo que dice usted pero no lo creo bueno usted puede creerlo o no creerlo pero yo le digo que las personas que están en su vida que han sido significativas quizá las personas que más lo hirieron no están por casualidad ni nunca estuvieron por casualidad responden a un plan de Dios o del universo mucho más profundo y sabio de lo que uno pueda entender desde la mente egoica entonces tengamos un poco más de humildad cuando queremos entender todo o queremos explicar todo porque quizá no se puede hacer eso en esta vida en esta vida a veces cuando tú le dices a alguien te voy a odiar por siempre voy a hacer todo lo posible para destruirte ahí vos quizá estás firmando un contrato kármico con esa persona sin querer y cuánta gente queda atrapada en situaciones de odio de venganza de enojo con alguien que quizá en el pasado fue un gran amor y pasaron del amor al odio a la venganza a la destrucción entonces yo te voy a destruir hago la promesa entonces eso te programa eso te genera karma te genera tendencias entonces tú ahí en vez de soltar y sanar y diluir de una manera amorosa porque siempre la respuesta a los problemas que se generan de aprendizaje en los contratos de almas o en los contratos kármicos siempre la solución es el amor elevarse en el amor va a solucionar todas las crisis todos los problemas que tú estés tú y yo que estemos afrontando en el momento presente pero si yo hago el juramento de palabra la palabra tiene poder me programa programa la otra persona también la otra persona lo cree y al final en esta vida o en la otra volvemos a cruzar con esa persona y se vuelve a dar una situación quizá de amor y de luego de odio intenso y por qué Rodrigo primero porque vos estás haciendo un contrato de almas sin querer te estás programando te estás apegando te estás acordonando energéticamente a esa persona esa es la palabra no me salía y la vas a volver a encontrar y por qué Rodrigo porque otra vez se vuelven a encontrar o uno se volvería a encontrar si pasa esto y después otra vez se aman y después otra vez se lastiman hasta de una buena vez por todas madurar evolucionar sanar diluir ese contrato del odio yo me encontraré contigo porque te voy a castigar y me voy a vengar y como me hiciste esto la solución en la sanación no generar nuevos contratos nuevos karmas que nos unen que nos aferran a personas que nos han causado daño al menos esa es mi opinión bueno sigo en otro video mientras tanto empiezo con el tema acá la solución la solución la solución